Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de Cocina Familiar. Aquí estoy otro día más, Javier Romero, para serviros. ¿Y en qué os voy a servir hoy? Pues que os voy a preparar una sopita de arroz con albóndigas. Oye, platitos de cuchara, platitos agradables, platitos que dices, diferente a lo que comemos siempre. Pues vamos a darnos un gustito, ¿no? Voy a trabajar un poquito más de lo habitual, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces, vamos a sorprender a la familia con un plato de cuchara fantástico. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, veis el caldo hecho, veis la carne ya que la tengo preparada para hacer las albóndigas. Lo vais a ver cómo se hace todo, no os preocupéis. Y ahora lo que tenéis que hacer es anotar bien los ingredientes, porque empezamos ya mismo a cocinar. Mira qué zanquita de pollo tenemos aquí para nuestro caldo. Venga, adentro. Y ahora voy a poner un puerrito. Vamos a pelarlo bien. A ver, no voy a tener tierrita. Parece que está bien limpio. Esto se va a quitar así también. Y más o menos esta. Vale. Bueno, pues hala. Adentro. ¿Qué más tenemos que poner? Estos dos pimientitos que tenía por la nevera. Así van ahí, sin más. El tomate este, que también tenía ahí en la nevera, se lo vamos a echar a nuestro caldo. Lo voy a cortar así a la mitad y que se cocine bien. Y para pelar las zanahorias voy a sacar el pelador adómico, que para eso está. Venga. Perfecto. Bueno, pues con esto voy a hacer un caldito para... Bueno, en este caso es para una sopa, pero podría ser perfectamente para una paella o para tomar en caldo, tal cual. Ya sabes que muchas veces estás así con el cuerpo un poco triste y dices, pues ahora mismo me tomaría un caldo calentito. Pues ya está, ahí lo tienes. Así que esto nos sirve para muchas cosas. Hombre, incluso para cocinar, no sé, unas patatas. Y dices, pues en lugar de echarle agua le echamos caldo. Bueno, si cogiéramos la costumbre de hacer caldos, pues esto nos vendría de maravilla. Ya sabéis que luego al final, en lugar de hacerlos en casa, los compramos. Bueno, dos zanahorias. Le voy a poner un puñadito de sal. Y esto lo vamos a cocer... A ver, cuando yo hago un caldo, me gusta cocinarlo un tiempo largo, para que saque bien el sabor. No me importa que machaque los ingredientes. A ver, si el pollo en 45 minutos que le voy a dar a esto, evidentemente va a estar súper machacada la carne. Pero no me importa porque le va a sacar más sabor. Y las verduras, en este caso, tampoco las iba a comer. Bueno, entonces, vamos a poner la olla a presión máxima. Como si fuera una olla rápida. Y lo que le voy a tener es 45 minutos haciéndose el caldo. ¿Vale? Nada, cuando la válvula empiece, suba, empezamos a contar el tiempo. Aquí tenemos la carnecita, mitad ternera, mitad cerdo. Voy a ponerle ajo en polvo. A ver, lo he explicado... ...3.500 veces lo menos. Pero 3.500 una, no pasa nada. Lo explico otra vez. ¿Por qué le pongo ajo en polvo? Y no cojo un diente de ajo, lo machaco en el mortero y se lo añado aquí. Porque yo tengo problemas con el ajo en las albóndigas. Cuando como albóndigas con el ajo machacado, luego tengo el estómago... Ya sabéis esto que te está repitiendo, y el ajo para arriba, el ajo para abajo. Y con el ajo en polvo no me pasa. Entonces, ahí está el tema. Por esa misma razón, le pongo ajo en polvo. Que tú no tienes el problema, ponle ajo normal. Sin problema, ya está, ya está, solucionado. A ver, tengo aquí la leche. Voy a empapar el pan. Que yo pongo pan de molde porque lo tengo aquí muy a mano, es muy práctico. Pero si tú quieres hacer esto mismo con miga de pan, pues sin problema, con miga de pan. De hecho, viene a ser exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, esto viene también, estas rebanaditas que están sin corteza, vienen también que, oye, pues yo las utilizo. Empapamos bien el pan con la leche. A ver, venga. Vamos a meter esto así para abajo, porque claro, lo de abajo se moja bien, pero lo de arriba se moja menos. Ahí. Así está todo más o menos mojadito. Ahí está. Bueno. Los huevos. Vamos a echarlos ya. Dos huevitos de los gordos. Yo le suelo poner un huevo por cada 500 gramos de carne. Como tenemos un kilo, pues dos huevos. Y ahora voy a picar este perejil que tengo aquí. Hago una bolita. Y se lo ponemos. Bien picadito. Ahí estamos. Así de sencillo. Venga, a su sitio. Ya está. Esto lo puedo retirar. Y ahora ya, bueno, vamos a poner el pan con la leche. Bueno, esto lo hacía mi abuela. El poner la miga de pan mojada con leche lo hacía mi abuela por dos motivos. Primero, porque hace más jugosa la carne por dentro. Al estar, porque esto una vez que lo mezclas, no notas si es carne o si es pan. No notas nada. Pero yo creo que lo hacía también porque hubiera más albóndigas. No sé si me entiendes. Mi abuela tuvo una pila de hijos. Y había que alimentarles en la posguerra española, nada menos. Que tenían, pues eso. Mi madre me ha dicho muchas veces que comían hasta las cáscaras de las patatas. Ahora vas a un restaurante de Estrellas Michelin y te ponen las cáscaras de las patatas. Hechas de no sé qué manera. Pero antes se las comían porque no tenían otra cosa para comer. Bueno, pues el caso es que yo creo que de esa manera hacían más albóndigas al ponerle miga de pan mojada en leche. Pero lo cierto es que le viene muy bien. Porque a mí la carne me resulta muy jugosita cuando lo hago. Así es que nada. Ahora lo mezclo todo bien. Lo amaso bien amasadito. Y una vez que lo tenga, esto lo tapo con el film plástico de cocina y a la nevera mínimo una hora. Una cosita así. Con una cucharita de estas pequeñas de postre vamos cogiendo. A ver, ya sé que es trabajo, pero debéis entender que esto es algo que vamos a coger una cucharada, una albóndiga y lo vamos a masticar todo de una vez. Esta es la historia. Entonces fijaros que nos tienen que salir cositas así. Eso ya está en el límite de incluso grande, pero bueno, no pasa nada. Quiero decir que tampoco vamos a hacer como canicas pequeñitas. Si nos salgan unas un poquito más pequeñas, un poquito más grandes, tampoco pasa nada. Porque eso no va a influir para nada en el cocinado final. Sí, esto ya fríe. Bueno, he dejado, he formado las albóndigas y las he dejado reposar unos cinco minutos para que absorban parte de la harina que le he puesto. De esa manera, ahora van a manchar menos el aceite y se van a freír mejor. Oye, lo descubrimos hace un tiempo y la verdad es que lo aplicamos y está bastante bien. Es una medida bastante buena, bastante positiva. Bueno, voy a hacer la mitad. Yo creo que este en dos veces va a estar genial. Voy a bajar un poquito el fuego. Esto se hace rápido, ¿eh? Entre que hay mucho fuego y estos son pequeñitas, lo que pasa es que las voy a freír un poquito porque después las voy a echar en el caldo. Bueno, ya, mientras pasa el minuto, ¿por qué no me cuentas con un mensajito, eh? ¿Cuáles son las albóndigas que más te gustan a ti? Venga, vamos a... Yo hay veces que descubro cosas importantes al fin y al cabo, ¿eh? Porque no hace mucho una persona me dijo, oye, ¿se podría hacer un plato no sé qué? No lo había escuchado en mi vida, pero de lo por hoy estaba riquísimo. En cualquier día de estos lo grabo. Así es que os animo a que me enviéis esas recetas que tenéis en la familia de toda la vida, ¿eh? De vuestros abuelos, en fin, de años, de hace tiempo, porque de esa manera nos vamos a entrar mejor. Bueno, esto yo creo que lo podemos sacar ya. Escurrimos un poquito y al papel absorbente, papel de cocina que vale para todo, ya lo llevamos de cualquier manera. Bueno, evidentemente lo que conseguimos con esto es que parte de la grasa que nos comeríamos se va a quedar en el papel. Oye, que haga dieta el papel, ¿no te parece? ¿Eh? Ahora cogemos las albóndigas y se las ponemos. Y voy a tener esto cocinando así durante 30 minutos, que estas albóndigas se empapen bien de caldito. Y luego ya, cuando sea, echamos el arroz, porque lo que sí os puedo decir es que esto lo podéis avanzar sin ningún problema. Pero el arroz os recomiendo ponerlo justo antes de comer, porque así tendréis el arroz en su punto. Si no, os lo vais a encontrar pasado. Bueno, hay que cocer las albóndigas con el caldito y ya veremos el paso siguiente. Esta sopa me ha dado trabajito. Pero con lo que estoy viendo, esto tiene una pinta extraordinaria. Bueno, vamos a ver. Con el agua le voy a subir al fuego un poquito, porque claro, al estar tapada hierve, pero al destaparla, pues como que no. Esto, ahora ponemos el arroz. 200 gramos para 2 litros de caldo. Quiero un arroz, por supuesto, como si fuera sopa. Fijaros que es la décima parte de arroz que de caldo. Pero tampoco quiero que no se vea. Entonces espero acertar con la cantidad. Venga. Voy a moverlo un poquito, que no es que sea muy necesario, pero bueno, la cosa es que tenemos que hacer algo, no sé si me entendéis. Y ahora lo que voy a hacer va a ser probar esto de sal. A ver qué tal está de sal. Porque, hombre, hemos echado sal al caldo, hemos echado sal, en fin, un poquito a todo, pero... Le falta un poquito. Bueno, a esto le puedes echar sal, o si te apetece, al menos las personas que no están rabiosas contra las pastillas de caldo de carne, le puedes echar una pastillita de caldo de carne y lo bordas, ¿eh? Pero bueno, a tu elección lo dejo, porque sé que hay gente que dice, eso es veneno, y yo digo, así estoy yo de envenenado. Porque yo las pastillas de caldo de carne, porque yo las pastillas de caldo de carne me gustan, me gusta utilizarlas. Bueno, pues volvemos a tapar. Y este arrocito en 15 minutos, más o menos, no es que esté hecho en 15 minutos, pero como siempre tardamos otros 10 o 15 minutos a comer, pues en esos 10 o 15 minutos, en el mismo calor que es del caldo que está, le sobra para terminar y tenerlo en la mesa en su punto. ¿Vale? Lo vemos. Amuñuñamos el perejil y ahora vamos a picarlo muy finito, muy finito, muy finito, venga, ahí. A ver, esto sí, ahora. Ahí está, venga, ya está, Javier, ya lo tienes. A mí me gusta poner más así que la hojita, me parece que rompe más el color en el plato. Bueno, pues amigos, amigas, aquí tenéis el que yo considero que es un platito bastante atractivo para, bueno, yo creo que incluso para todas las familias, da igual que sean niños que abuelos, que intermedios, yo creo que este plato le va a gustar a todo el mundo. Un buen arrocito con un buen sabor y unas albondiguitas, yo para mí creo que es un plato fantástico. Espero que lo hagas y me contarás. ¡Gracias!